¡Hola, tía! ¡Papá, le acabo de hablar por el teléfono! ¡Dile lo que hiciste con el teléfono aquí! ¡Tía, ya te llevo en tu casa! ¡Primero se dice, ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? ¡Papá, ya hablé con tu teléfono! ¡Dile, dile! ¡Costa ahí con tu mamá y dile con tu mamá! ¡Saludale a tu mamá! ¡Hola, tía! ¡Mami, es tu mamá! ¡Seguro! ¡Saludale a tu tía! ¡Hola, tía! ¡Ok, dile! ¡Alright, let's go! ¡Como! ¡Vamos, tía! ¿Qué quiero que le diga? ¡Yo le dije! ¡Ey! ¡Cuidado a tu tía! ¡Cuidado a tu tía! ¡Dándame un saludo a Gonzalo! ¡Hola, Gonzalo! ¡A Jairo! ¡Hola, Jairo! ¡Lo va a ver! ¿Lo va a ver? ¡Se va a mandar a subir al internet a verlo! ¡Dilo luego a Jairo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si no te quieres de ronco! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, Toby, ven! ¡A ver, Toby, ven! ¡A ver, Toby, ven! ¡A ver, Toby, ven! ¿Y me haces que tengo lentes? ¡Ya, ya uso lentes, mira! ¡De abuelita! ¡No, mira! ¿Qué coño? ¡Son lentes de abuelita! ¡No son abuelitas! ¡Son los que usan los teenagers! ¡Toby! 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 ¡Toby, ven! ¡Ira, mira! ¡Toda la crácta, ¿de verdad? ¡Toby! ¡Te duele puro! ¡En serio! ¡Yra ahí sí! ¡Mira a la ropa! ¡Ana, mira a los toques! ¡O ya todo loco en el settleón! ¡Yra ahí sí! ¡ VA Aracén! ¡Todo eso que está en ese sillón que anda! ¡Hey!